Defensoría, el señor Diego Romaniza. Por favor. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer y un orgullo estar aquí. Saludos a las autoridades, vicegobernadora, ministro, intendenta, diputados, a nuestra administradora, concejales, bueno, mucha gente presente. Y sobre todo la gente de Aymogasta, que es lo que de alguna manera hemos puesto en valor desde este sueño que nació hace un tiempo y que para poder lograrlo hay que tener convicción, fortaleza y decisión. Esto ha sido una decisión desde que comenzamos a transitar esta gestión, esta nueva gestión de APOS, acompañado con todos los organismos del sector y del Estado. Y la verdad que, como dice el lema, nuestro gobernador, con un oído en el pueblo, vinimos antes que nos agarre la pandemia y hemos puesto el oído, pero también hemos puesto la presencia, hemos puesto el cuerpo, porque también se hacen así las cosas, estando, participando, escuchando, conteniendo y observando y analizando. Para eso se necesita un gran equipo de gestión. Entonces nace la primera, el primero de los objetivos, que era contar con nuestro efecto propio, que es Farmapos, allá. Y comenzamos ahí porque, bueno, creo que tiene que ver con que es la casa o la cuna de nuestro gobernador. Y después fuimos recorriendo el interior y decidimos venir acá, a Arauco, a Imogasta, porque es la casa de nuestra vicegobernadora. Por eso hemos comenzado... Comenzamos con ese gran objetivo que es reivindicar el interior. APOS tiene que ser una obra social presente, presente en todos los sectores de La Rioja. Y la única forma de estar presente es estando, como estamos hoy acá, todas las autoridades y el equipo de gestión que comanda la contadora Claudia Ortiz. Esto garantiza accesibilidad a todos nuestros afiliados. La accesibilidad que no tenían durante muchos años. Escuchamos a médicos, escuchamos a personas, escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro delegado zonal, a nuestro delegado de acá, el señor Barrio Nuevo, Rosa Torre, quien comanda toda la regionalización, está haciendo un trabajo de escucha, de escucha activa. Y eso es importante. Por eso tener hoy, nuestro efector propio, esta farmacia, que es un nexo de nuestra farmacia central, que también le brinda todos los planes especiales a nuestros afiliados y que ahora vamos a poder tener y garantizar eso, los descuentos que corresponden por ser afiliados de APOS. Esta farmacia que aparte incorpora tecnología, incorpora modernidad, que incorpora un montón de otros proyectos y sueños que tienen APOS. La receta digital, tener la posibilidad de que a la distancia podamos nosotros acceder a una receta y venir y retirarla acá. Fíjense qué importante que es, que esto es un hecho histórico. Y si no, díganlo ustedes. Me parece que esa es la misión de esta gestión, poder lograr los sueños y los objetivos, pero que también no se corre de la realidad que es la que vivimos. Hubiéramos querido llegar antes, pero bueno, la pandemia con el ministro acá, quién más sabe, hay que transitarla. Así que le damos las gracias por estar presente. Somos parte de este gran logro. Vamos a seguir por más porque la verdad que la administradora tiene una convicción y una fuerza que intimida, pero es la única forma de poder lograr los objetivos y APOS está así. Está al lado del afiliado con el oído y el cuerpo en el pueblo. Muchas gracias. Seguidamente, para nosotros un orgullo que esta mujer emprendedora, luchadora, esté acá en el departamento Arauco. Palabras a cargo de la señora administradora de APOS, Claudia Ortiz. Muy buenos días para todas y todos. Quiero dar las gracias en especial a nuestros trabajadores, compañeros de trabajo, de la obra social, porque son los que han venido poniendo el pecho a todas las quejas que con justa razón nos hacían los afiliados. Quiero agradecer a la intendenta, a la vice intendente, a Virginia, a su vice intendente, que la verdad que nos han acompañado desde el primer día en todo, porque acá implica una logística. A nuestra vice gobernadora y qué decir de nuestro ministro. Lo digo honestamente, él me acompaña en todas estas locuras que queremos hacer porque esto implica plata, implica un tiempo, implica un montón de cosas. Y la verdad que quiero darte las gracias, doctor, porque me dejas trabajar siempre. Me respetas y me apoyas constantemente y eso para mí es algo muy importante. Así que gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a nuestro compañero que se ha incorporado hace poco, que es realmente un compañero de lujo, a mi querido Omar González, que es el director de la farmacia, que le pone todo, todo, todo para que funcione. De hecho, nuestra farmapo está funcionando cada vez mejor, conectados a nivel nacional con todos los sistemas. Ahora también vamos a empezar a implementar acá la receta digital, bueno, todo lo que implica la tecnología y lo que realmente tenemos que hoy usar. Bueno, mis palabras van a ser muy cortas, porque la verdad que a mí me gustaría que nos dediquen unas palabras los dueños de casa, pero yo estoy muy emocionada y lo digo en serio. Primero provengo del interior, muy del interior, de los palacios. Soy oriunda del departamento Felipe Varela y sé lo que vive el interior. Tengo hermanos en el interior que siempre tenían que ir a Capital para hacerse ver con un médico o por ahí para acceder a un medicamento. Hoy la verdad que lo que hicimos con esta pequeña farmacia que es chiquitita, bonita, pero que tiene un valor superlativo importantísimo porque vamos a estar pendientes del stock día a día, lo que va a significar para todos los afiliados la accesibilidad al medicamento con el descuento del 50%. Y hay una novedad que le quiero anunciar acá en este departamento de Arauco. Se está planteando a nivel nacional una banda del 60 para todos aquellos medicamentos de mayor consumo. Y lo van a gozar todos nuestros afiliados. Y eso es muy importante. Esto es una verdadera política, una verdadera política pública. Y antes de terminar, quiero agradecer a mi querido gobernador. Primero que toda una vida milite al lado de él. Agradecerle porque también él, yo creo que todo lo que hoy estamos haciendo es porque cuando te dejan y te permiten trabajar. ¿Quién me ha permitido trabajar? Me permite, me apoya constantemente. Y él tiene una premisa junto con la vicegobernadora de la provincia federal. Tiene que ver con la accesibilidad. No tienen por qué ustedes ir a Capital para acceder a una determinada prestación, una determinada política pública. Hoy tenemos que venir acá. Y eso es lo que estamos haciendo. Viniendo al interior. Al interior, a la gente tan hermosa que es en el interior, tan cálida, tan trabajadora. Y queremos, ojalá pudiera darles más. Vamos a seguir por más servicios. Y va a estar presente la obra social permanentemente. Porque no vamos a dejar de trabajar. Y también sé que a Omar no le va a gustar lo que voy a decir, pero hay cuatro puntos más de inauguración. San Blas de los Sauce, Vinchina, Villa Castelli, y bueno, son cuatro, creo. Que no había, no había prestadores. Y en realidad, nosotros no hemos venido a competir con ninguna farmacia, porque sé que acá hay farmacias. No hemos venido a competir. Porque en realidad ellos no han querido trabajar con nosotros. Y yo quiero decirles claramente una cosa. Nosotros vamos a garantizar la accesibilidad con prestadores o sin prestadores. Ese es nuestro lema y nuestro objetivo. Muchísimas gracias. En época de pandemia, el departamento Arauco tuvo la contención, el apoyo, pero principalmente haber escuchado a sus empleados, haber escuchado a ellos afiliados de APO. Por eso también ella ha predispuesto, conjuntamente con la vicegobernadora, con el Ministro de Salud y con todo este equipo hermoso de APO, poder llevarle este sueño hecho realidad hoy acá en el departamento Arauco. Por eso, palabras de la señorita Intendenta del departamento Arauco, doctora Virginia López. Ya cuando bajaron el micrófono me di cuenta que venía yo. Bueno, muy buenos días, señor Ministro Vergara, a nuestro departamento nuevamente. Muy buenos días a la contadora Claudia Ortiz, administradora de APO. Muy buenos días, Florencia, nuestra vicegobernadora, compañera, por supuesto. Mi compañero viceintendente, a los concejales que están acá también presentes, al señor diputado, Ramón Allende, a las autoridades del hospital, a mis secretarios del Ejecutivo Municipal y todos aquellos directores y coordinadores que forman parte de APO. Muy buenos días a todas estas mujeres, justamente en este mes de la mujer. Tenemos un equipo de APO, todo completo de mujeres, salvo el delegado, a quien saludo también al señor Barrio Nuevo. Para mí, por supuesto, al público que nos acompaña, algunos compañeros allí que han decidido acompañarnos en este día. Para mí hoy es un día muy importante. Quiero contarte, Claudia, que allá cuando estábamos por las elecciones, en el 2019, que me hizo acordar recién Marisa, nos comprometíamos a que íbamos a resolver el problema de la farmacia de APO en Arauco. Hoy podemos decir que una promesa de campaña está resuelta gracias a la gestión de Claudia y de la decisión de nuestro gobernador Ricardo Quintela. A mí me enorgullece profundamente decir que nosotros tenemos 4.000 afiliados en nuestro departamento que se van a ver beneficiados por esta farmacia de farmapo que es muy importante para nosotros. Y como bien decía Claudia, para nosotros todo es más difícil. Los que estamos en el interior, todo es más difícil. Comprar un remedio es más difícil, es más costoso. Ir al médico es más difícil, conseguir especialistas es más difícil. Y esto creo que realmente son decisiones, decisiones federales que permiten a cada uno de los riojanos y riojanas acceder a los distintos servicios cerca, cerca nuestro, cerca de nuestro barrio, cerca de nuestra casa. Y bueno, por supuesto, para mí es un honor que estén acá en nuestro departamento. Y bueno, vamos por muchas más farmapos. Muchísimas gracias por todo. Una cosita más. Bueno, ya hablo, igual hablo fuerte. A partir de este momento me dieron un barbijo y yo también voy a ser de farmapos. En esta nueva gestión de trabajo que ha realizado y que ha estado en todo momento en contacto con los intendentes, con todo el equipo ejecutivo, hoy también lo tenemos acá. Agradecerle por habernos cuidado durante todo este tiempo de pandemia, por seguir haciendo y por seguir trayendo estos beneficios. Así que en nombre del departamento Arauco, para nosotros es un orgullo recibirlo al señor Ministro de Salud, al doctor Juan Carlos Vergara, que también nos va a dejar su mensaje. Bueno, buenos días para todos y para todas, señora vicegobernadora. Gracias por acompañarnos. A las autoridades locales, Virginia, a todos los concejales, diputados, a las autoridades del sistema sanitario, de la zona sanitaria 2, a la directora del hospital de Aymogastas, a San Nicolás, bueno, a nuestra administradora de APOS, y si me olvido de alguien, bueno, también acá estoy viendo a la gente de Navarro, de este, de, como era el CAME, de farmacias, al señor subadministrador, a Luis Reynoso, bueno, a todas, público en general. Creo que hoy estamos en una situación especial, en la cual seguimos con una situación extraordinaria en nuestra provincia, en el mundo, en el país, y que es que la pandemia continúa. Nosotros no podemos decir que la pandemia ha terminado, sino que estamos en el medio del río, digo yo, todavía. Tenemos prácticamente un año por delante, en el cual vamos a seguir con todas las medidas que hemos dispuesto, pero fundamentalmente tenemos un año más porque tenemos calculado que vamos a estar 6, 7, 8 meses más vacunando para recién poder decir que tenemos una inmunidad de rebaño y poder empezar a mirar, digamos, el final de esta situación extraordinaria, como les decía. Cuando llegamos en el 2019, lo primero que conversamos con el gobernador, en un momento antes de asumir, era federalizar el sistema sanitario. Y federalizar el sistema sanitario significaba no solamente el sistema público, que es todo, sino que el subsector público y el subsector de las obras sociales, en este caso, cómo potenciábamos la obra social provincial. Y así fue que esta es la primera gestión que se puede decir en la historia de la Rioja, en donde la obra social provincial trabaja mancomunadamente con el Ministerio de Salud. Si bien siempre pertenecía a la estructura, nunca podían trabajar en forma conjunta, y al contrario, había políticas que muchas veces estaban reñidas de lo que eran las políticas para el sector público, de las políticas de la obra social provincial, que pertenece nada más y nada menos que a 130.000, 140.000 afiliados, que son los que tienen que dar respuesta a la obra social. Y nosotros dijimos que no podía ser eso así, que debíamos trabajar todos juntos y que debíamos tener una política de salud que nos englobara a todos. Y esa política de salud tiene que ver con que el gobierno da respuesta a un Estado presente, da respuesta a las distintas necesidades de salud, no solamente del sector aquel que no tiene, digamos, cobertura, y a diferencia del APO, que sí hay una cobertura, que es la de la obra social. Y ahí empezamos con el fortalecimiento del interior y el plan de fortalecimiento del interior. Y este plan de fortalecimiento del interior se vio, de alguna manera, cortado en su momento, cuando vino la pandemia, porque, bueno, todo lo que teníamos programado para trabajar y hacer, lo tuvimos que dejar de lado, lo tuvimos que dejar, lo tuvimos que posponer. Pero hoy sí ya es un día en el cual empezamos a ver las concreciones de este proyecto que traemos, de este proyecto conjunto que traemos desde el gobierno, en el cual necesitamos dar respuesta a toda la sociedad, que requiere, como digo, de un Estado que esté ahí para darle una mano, para darle una respuesta, como decía Diego, escuchando, analizando, viendo cuál es la mejor opción, cuál es la mejor respuesta que nosotros podemos dar. No solamente al tratamiento, que es en el caso de la farmacia, sino también al diagnóstico, fundamentalmente, por supuesto, a hacer todos los estudios complementarios, y una vuelta de rosca que nosotros queremos darle al sistema sanitario, que tiene que ver con la promoción y la prevención. Desde Alma-Ata viene la declaración en la cual nosotros tenemos que trabajar en este sentido, pero es muy difícil concretarlo. Sin embargo, también desde nuestro ministerio, desde el inicio, pusimos una Secretaría de Promoción y Prevención, que trabaja para evitar que nos enfermemos, porque esta es la idea. O sea, cuando ya estamos enfermos, tener las herramientas para dar respuesta está muy bueno, pero también tenemos que tratar de ver cómo entre todos, la comunidad, el sistema sanitario, el gobierno, el pueblo, entre todos tratamos de cuidarnos para evitar enfermarnos. Ese es el gran desafío que tenemos ahora, y es el gran desafío que tenemos para enfrentar la segunda ola que va a haber de la pandemia, que seguramente va a venir. Nosotros vamos a tener un aumento de casos, vamos a tener que afrontar esto, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que afrontar ya con el conocimiento de lo aprendido. No de la misma manera que lo hicimos al inicio del 2020 cuando no conocíamos muchas cosas. Hoy sabemos muchas cosas y sabemos sí o sí que el primer nivel de atención tiene que trabajar en forma denodada para dar respuesta y tratar de encontrar los pacientes sintomáticos al inicio de la enfermedad y que podamos evitar que lleguen a los hospitales. Sin embargo, también quiero decirles que acá ustedes estarán viendo que el hospital de Aymogasta, el hospital San Nicolás, tiene hoy ya prácticamente pronto a inaugurar el servicio de diálisis, que es un servicio que largamente esperado también por toda la comunidad de la zona sanitaria 2, que comprende también Castro Barrio y que comprende también los sauces. Muy pronto vamos a inaugurar esa sala que va a tener 8 sillones, con lo cual van a dejar de viajar a la capital para conseguir un tratamiento. Un tratamiento que sabemos que son personas enfermas, sabemos que son personas delicadas, muchas de ellas son personas mayores y que nosotros tenemos que dar. Entonces ya está acá la vicegobernadora, cuando subimos, lo primero que dijo acá había un expediente iniciado, es verdad, bueno, lo trajimos al expediente y empezamos a trabajar y hoy creo que estamos ya, vamos a ir a ver la obra ahora, falta muy poquito para que esto sea. Ya es un hecho el tener acá la fábrica de oxígeno medicinal, que también ha sido un logro de la gestión esta, en donde todos estamos trabajando juntos, acá todos estamos trabajando juntos. y quiero decirles que vamos por más, como decían recién, vamos por más, claro que vamos por más, si no tenemos objetivos, si no tenemos visualizado a dónde queremos llegar, sería muy triste. Nosotros sabemos qué queremos hacer y la federalización de la salud tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con acercar el sistema sanitario a la gente, con dar equidad, la accesibilidad y la equidad. Son dos palabras que usamos mucho los que estamos metidos en el sanitarismo y decimos que la accesibilidad es que la gente tenga una puerta donde venía a golpear, alguien la atienda. Pero equidad significa darle lo que necesita en el momento justo, porque de nada vale que yo le dé un medicamento tres días después que necesitaba empezar a tomarlo. ¿Está claro? Bueno, entonces, la accesibilidad, la equidad, esto que estamos hablando de solidaridad y fundamentalmente de poder extender para todos y tener un sistema sanitario igualitario. Nuestro gobernador siempre dice lo mismo, tenemos una cabeza que es la capital en donde tenemos todos los servicios, pero tenemos un interior a donde sabemos que tenemos muchas deficiencias. Bueno, creo que vamos a tratar de disminuir esa asimetría, es el gran objetivo para nuestra gestión, esperamos terminar en el 2023 habiendo cumplido, yo no digo todo, pero por lo menos haber establecido un camino, por lo menos haber tenido un objetivo claro y hacia dónde vamos, y que después los que vengan puedan continuar ese camino, porque esa es la idea, esa es la idea. Nosotros no vamos a solucionar todos los problemas, pero sí vamos a darle solución a muchísimos problemas. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que quería transmitirles, por supuesto transmitirles el saludo del gobernador, que no pudo venir y me mandó para que estuviera acá con ustedes. Estoy así porque tuve que venir de último momento, estábamos con una reunión porque estamos con un problema serio, quiero que lo sepan, estamos con un problema serio, si bien no dentro de nuestra provincia, pero sí tenemos que saber que el país está en alerta, porque hay un aumento del número de casos muy importante en América Latina, en los países vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, son los que más han experimentado el número de casos, con más de 2.000 muertes en Brasil en los últimos días, con una necesidad nuestra de tener muchísimo cuidado con el exterior. Quizás nuestra provincia la tenemos controlada y podemos movernos dentro de los departamentos, pero aprovecho esta oportunidad para decirles a todos que aquellos que tengan que viajar a otras provincias o tengan que viajar al exterior, que piensen muy bien antes de hacerlo, porque realmente estamos exponiendo, no solamente se están exponiendo el que viaja, sino que cuando vuelva van a exponer a toda la ciudadanía a una nueva cepa que está acá ya en nuestro país, que es la P1, que es la cepa de Manao, que es la cepa brasilera, que es absolutamente más contagiosa que la que tenemos y a la cual no sabemos todavía si la vacuna la va a cubrir o no. O sea que necesitamos llamar la atención, tenemos que seguir con el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, más que nunca. No ha terminado todo esto, pero estamos en el camino que es con la vacunación. Estamos recibiendo cada vez más vacunas, esto también es verdad, y nosotros queremos decirles que ya tenemos más del 10% de nuestra población objetivo vacunada. Así que bueno, felicitaciones a ustedes que van a empezar a trabajar en esta nueva farmacia para que lo puedan hacer de la mejor manera y dar la solución a todo aquel que lo necesita. Nada más, muchas gracias. Y gobernador Rojas. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que para mí es un profundo orgullo poder estar acá con usted, ministro, con vos, Claudia, administradora de APOS, compañera, por supuesto, con la intendenta, Virginia López, con el viceintendente, Julio Reynoso, con los señores concejales que están acompañando también estas acciones, con el señor diputado, Ramón Alléndez, con las autoridades del hospital, el doctor Ruiz, la doctora Paola Andreu, con todo el equipo de APOS también. Pero fundamentalmente déjenme que salude a quienes van a llevar toda esta acción adelante, que son la gente que va a trabajar acá en esta farmacia y que se va a hacer cargo de esta misión. A Sole, a Vivi, a Gaby, a Valeria, a Carla, a Meli, que les pido un fuerte abrazo, un aplauso a todas ellas. Gracias en este mes de la mujer, a la administradora Enrique Barrio Nuevo también, no me puedo olvidar, que van a llevar adelante esta acción, porque nosotros cortamos la cinta y nos vamos. Y quedan acá la fuerza, el trabajo, el compromiso, así que muchos éxitos en esta misión. Yo sinceramente quiero decirles que soy una vecina más del departamento Arauco, pero que hoy vengo en mi rol institucional de vicegobernadora en representación del gobierno provincial que conduce nuestro compañero y amigo Ricardo Quintela. Y esto es importante, que también lo podamos remarcar y decir, porque en este pueblo, en este departamento, que me hizo concejal, que me hizo primera diputada mujer, que después me hizo su primera intendenta mujer, y que también me llevó a ser vicegobernadora de la provincia de La Rioja y que llevó a este sector político, con la intendenta, con el viceintendente, con dos diputados que entraron también de nuestro sector, a representar y a defender los intereses del departamento Arauco. Y esto lo digo en profundo agradecimiento de este reconocimiento que nos dio la gente, este reconocimiento popular con el voto, con el apoyo, con el sufragio. Que también tomamos la decisión conjunta de acompañar a partir del 10 de diciembre del año 2019 a este gobierno que conduce Ricardo Quintela. Y se conformó esta fórmula, que era el hombre de la capital, con experiencia, con sensibilidad, con ganas de hacer, como dice Claudia, con una enorme experiencia y cosas que no las había podido concretar desde otros cargos políticos. Unido a una mujer más joven, del interior, con un profundo sentimiento del federalismo, de uno de los departamentos más pujantes, para conformar ese binomio que vino a enamorar a la provincia de La Rioja y que le dio un fuerte respaldo. Para que podamos concretar las acciones que estamos haciendo. Y por eso pusimos el 10 de diciembre la mano en esa Biblia y nos comprometimos, principalmente con el pueblo riojano. Y allí surgieron, como dice el ministro, lo que faltaba para Arauco. Y lo conversamos largo y tendido con el gobernador de la provincia. Y puso el hincapié en federalizar la salud. Y le dije, tenés que comenzar por Aymogasta, no solo porque dice la intendenta que es la letra A, Aymogasta, Arauco, sino porque está su vicegobernadora. ¿Cómo no? Me dijo, por supuesto. Y allí comenzamos con la construcción del centro de hemodiálisis, poniendo el hincapié en la salud. Como dice la intendenta, que Arauco es salud también. Poniendo el hincapié en la salud. Con la entrega de ambulancias, con refacciones en los hospitales, con la construcción de un sueño para el departamento Arauco, como es el centro de hemodiálisis. Con la inauguración de una planta de oxígeno, que jamás hubiéramos pensado que la íbamos a tener acá. Pero con muchísimas cosas más. Con el control de la pandemia. Con un municipio presente en cada uno de los puestos de control. Que quiero agradecer profundamente a toda la gente que ha trabajado. A Darío, a Andrea. Que tenemos que agradecerle porque nos cuidaron. Que supimos llegar hasta 49 casos de COVID. Y con la fuerza del trabajo, el control, la gente del hospital. Hoy solamente tenemos 5 casos. Y dependen de ustedes. Del esfuerzo, del sacrificio, de los medios de comunicación. De concientizar. Y ahí estuvo la gente del departamento Arauco. Con la conducción de un ministro de salud. Con una mirada profundamente federal. Y por supuesto con el apoyo irrestricto de nuestro gobernador. Gobernador, que sepan que jamás creímos, ni pensamos, ni podríamos imaginar que esto iba a suceder cuando juramos ese 10 de diciembre allí en el Superdomo. Pero bueno, para eso estamos los dirigentes políticos. Para ponerle el pecho a las balas y salir adelante. Y este equipo, sin conocimiento, sin saber siquiera qué era el virus, se puso un mameluco, se puso un barbijo y salió a combatirlo. Salió a cuidar su gente. Salió a proteger su gente. Por eso yo en este día tan especial quiero agradecer al pueblo del departamento Arauco por esta confianza. Quiero agradecer a todo el personal de salud, al municipio que vienen trabajando. Y quiero agradecer a nuestro gobernador de la provincia. Que va avanzando fuertemente en materia de salud como en otras cuestiones. Pero hoy quisiera recalcar el tema de salud. Que puede hacer realidad nuestros sueños de ambulancia, de centro de hemodiálisis, de planta de oxígeno, de planta permanente para el personal del Hospital San Nicolás. Que años estuvieron esperando. Nuevos médicos, psicólogos, equipamiento. Por eso yo en el día de hoy quiero reafirmar más que nunca que esa fórmula sigue intacta. Y que no vamos a desaprovechar esta oportunidad que nos dio la gente. Por eso si algún trasnochado cree que militando la ruptura va a poder sacar tajada de algo, le pido que se suba a este barco, que se suba a este tren. Al tren del trabajo, de la gestión, de la unidad. Profundamente la unidad, que surge no de las conveniencias, sino de la convicción. Que tenemos un gobierno presente, como hoy lo demuestra, con la resolución de un problema de años. Que es la inauguración de una farmacia. Donde usted va a poder venir a comprar con más de un 60% de descuento. Y dígame, si no vamos a acompañar un gobierno que tiene este tipo de acciones, este tipo de política. Por eso, a todos, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Vamos por muchas más. Gracias, Ministro. Gracias, Claudia. Y gracias, Intendenta Vice, a todos. Muchas gracias. Los quiero mucho.